Pero, ¿qué te pasa? Eso, crea tensión Tensión Vas otra vez, tu silencio ¿Qué te pasa? Cuéntamelo Venga, ¿qué te pasa? Vamos, cuéntamelo, hay confianza Te escucho Me gusta tu amiga ¿Cómo? Eso, tensión, tensión, Sara Eso ¿Me lo puedes repetir otra vez? Me gusta Loisa Loisa, sí Pero... ¿Y nosotros? ¿Cómo? ¿Y nosotros? Tú y yo Tú a mí me quieres, ¿no? Tú a mí me quieres, ¿no? Sí, claro que sí ¿Entonces? Pero, es que es muy maja Y... Mira, mira, no te vas a seguir No lo entiendo A ver, a la conclusión, Sara A la conclusión, entonces... ¿Entonces? ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Quieres... ¿Quieres seguir... ¿No quieres seguir saliendo conmigo? ¿No quieres seguir saliendo conmigo? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de nuestra relación? No lo sé No lo sé No lo sé Pero... ¿Tendrá que haber una solución? No... No me puedes dejar así No... Es que no... No lo entiendo Por favor No lo hagas más difícil De lo que ya es Pero... 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 Sí... Cógelo de la mano... Cógelo de la mano izquierda A Richie Y te lo vas llevando Lo vas arrastrando Llévatelo suavemente Patinando Lo siento ¡Suscríbete al canal!